La selección de todos, la tri vuelve este viernes para un partido preparatorio en cara al mundial. Su rival es Arabia Saudita. ¿Qué tan buena es esta selección? ¿Cuál es el favorito a ganar? Esto vamos a analizar, así que comenzamos. Muchachos, las noticias más importantes del fútbol lo encuentras solo en OneFootball. Además mira los más recientes resúmenes de partidos de todo el mundo. Entérate también de los últimos traspasos para la nueva temporada. Y disfruta de los partidos en vivo de varias ligas que OneFootball adquirió los derechos. Todo 100% legal y confiable. Descarga la aplicación desde el link que se encuentra en la descripción de forma rápida y muy sencilla. No olvides OneFootball, es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Y bueno, este encuentro amistoso se jugará este viernes a la 1 de la tarde hora ecuatoriana en el estadio Enrique Roca de Murcia, ubicado en España. No estoy seguro cuánta gente asistirá, pero tiene una capacidad para 31.000 espectadores. Estos amistosos son los últimos encuentros en cara al mundial que tendrá Ecuador. Tiene dos partidos preparados, uno contra Arabia Saudita y la próxima semana contra Japón. Dos selecciones de la Confederación de Asia, que están clasificadas al mundial. Así que no son selecciones fáciles, y servirán muchísimo para definir lo ideal para el mundial. Arabia Saudita es una selección similar a Qatar, con ciertas características. Así que la tri debe estar ya bastante fino para el partido inaugural. Pero bueno, ¿cómo llegan las selecciones para este encuentro? Pues la selección de Arabia Saudita ha estado jugando con selecciones de Sudamérica, y viene de perder contra Colombia y Venezuela, por la mínima. A Arabia Saudita le sirve estos partidos contra selecciones de la Comebol, ya que recordemos que su primer rival en el mundial es Argentina. Le tocó fuerte, y por eso tratan de mejorar en estos amistosos. Por cierto, en la eliminatoria asiática, Arabia Saudita clasificó líder en su grupo, por arriba de Japón, así que no hay que subestimar a los árabes. Ecuador por su parte viene de jugar tres partidos de amistosos, consiguió dos victorias y un empate. Sin embargo, dejó un sabor como que la tri le falta alguien que defina los goles. No hubo un delantero letal, y eso esperamos encontrar en esta fecha doble de amistosos. La alineación que confirmó el profe Alfaro es la siguiente, línea de 4-3-3. Hay que darle confianza a nuestro goleador, y ojalá empiece a anotar goles. En su equipo no viene nada mal. Pero bueno, ¿cuál es el favorito para ganar este amistoso? Y como vemos, gran cantidad piensa que el partido lo ganará Ecuador. Un 83% cree que la tri no tendrá problemas. Al igual que en las casas de apuestas, el favorito es la tricolor. En el anterior mes, el objetivo de Alfaro era no recibir goles, y así fue. Creo que la defensa es lo más sólido que tenemos. A pesar de que no está Robert Arboleda ni Félix Torres, pues Jackson Poroso puede hacerlo bastante bien. Viene con ritmo, por lo que aquí no habrá problemas. El punto bajo, como lo dije, es la delantera. Debe afinar Ener Valencia. Lo está haciendo bien en el Fenerbahce, y ojalá esos goles que hace allá también encajen la selección ecuatoriana. Se necesita al Ener del Mundial 2014. Si Ecuador piensa en hacer una buena Copa del Mundo, deberá empezar desde este partido, mostrando autoridad. Aún así, me gustaría que dejen su pronóstico. ¿Cuál creen que será el resultado final? Bueno muchachos, les agradezco a todos por haber visto este video. No olviden suscribirse y darle like, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!